La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Tampoco no les permiten ingresar a la Fiscalía? Mire, señor Tabú, si bien es cierto Pues para mí yo no considero un abuso de autoridad De parte que viene conviviendo a los funcionarios Porque esa orden que están dando son los funcionarios Vamos a ver, la pista de la marido está aquí Fílmalo para que se les ve bien pequeña ¿Pueden acercarte? ¿Qué trabaja acá? ¿Es vigilante? ¿Es vigilante? ¿Estás vigilante? ¿Estás vigilante? Por favor, necesitamos entrar Somos de la Fiscalía de la Comisión No, yo no necesito para entrar autorización de alguien No, yo no quiero que me abren la puerta Tienen que ir a la puerta Yo adentro Yo adentro Por favor, conmigo, si me voy a tener Bien, la Fiscalía Anticorrupción Encabezada por la doctora Ana María Valverde No le están permitiendo el ingreso a la iglesia El vigilante dice que ya no ahorren Que salga de una vez Exactamente, eso es lo que estamos diciendo Estamos tomando el tiempo ¿Cuántos están tomando ustedes? ¿Cuántos están tomando ustedes? Y nos dicen que como ellos no conocen nada Están comunicándose con sus superiores Eso es lo que nos ha dicho Doctora, pero para poder hacer esta intervención ¿Usted tiene que dar horario? ¿En qué momento va a ingresar? No, no, no No, para nada Es una entidad pública ¿Qué acciones se va a tomar, doctora? No, de todas formas Las personas tienen que permitir el ingreso Correcto Nos necesitamos una orden especial Quiero saber quién ha ordenado Que nadie puede pasar No se les está permitiendo el ingreso A la Fiscalía Venimos a hacer una intervención Porque estamos de turno ¿Qué es la única puerta? Usted nos está imprimiendo No, el cortón No, el cortón No, el cortón No, el cortón no No estamos filmando ¿Están tomando ustedes? No, no, no Pero estamos con todos nuestros implementos, señor Ahí todo se dice ¿Qué es eso? Ya, pero en todo caso Ya, pero en todo caso